bueno acá tenemos esto es malva de castilla miren conozcan bien la malva malva de castilla mirenla aquí está se llama malva de castilla y acá tenemos las hojas de guanábana que todo el mundo conoce las hojas de guanábana no acá tenemos medio litro de agua que está ardiendo ya qué vamos a hacer vamos a coger una ramita de de malva de castilla una ramita que esté bien bien florecida una ramita y vamos a coger aproximadamente lo que haga la mano de hojas de guanábana por ahí que unas 10 hojitas aproximadamente y ya están limpiecitas ya vale las 10 hojitas de hojas de guanábana y ahora está el puñadito hojas de guanábana hojitas solo las hojitas aquí donde tengo tenemos el medio listo de agua hirviendo las 10 hojitas de hojas de guanábana y tenemos la ramita de malva de castilla malva de castilla vamos a apagar y a dejar reposar para tomarse un vaso un vaso en ayunas por unos 15 días a los 15 días me va a hacer la prueba en cuanto le bajó la azúcar en la sangre o sea las personas que son diabéticas tienen esta azúcar elevada esa glucosa elevada mejor dicho entonces tómelo por 15 días mira el color tómelo por 15 días y en 15 días se hace la prueba a ver en cuanto le bajó si sigue un poquito alta o si le bajó mucho bueno listo para y si no puede seguir tomando otros 15 días todos los días este basado en ayunas y 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 Adiós.